Hola, mi nombre es Adriana Bebner, yo soy médico intensivista pediátrico, soy jefe de la UPC del Complejo Asistencial Sotero del Río y el tema que vamos a conversar ahora es ventilación mecánica no invasiva en el paciente crítico pediátrico. La ventilación mecánica no invasiva es una asistencia ventilatoria que no utiliza la vía aérea artificial, por lo cual permite preservar todas las funciones de la vía aérea como son la colosol, la espectoración y la deglución. El objetivo de este tipo de terapia es por un lado mejorar el intercambio vacioso, reducir el trabajo respiratorio, pero por sobre todo también evitar los riesgos y las complicaciones que están asociadas a la intubación endotequial, a la sedación y bloqueo neuromuscular, que muchas veces es necesario en ventilación mecánica, y también los riesgos asociados a la ventilación mecánica misma, como por ejemplo el BILI o la norma necesaria de ventilación mecánica. Este, si bien es cierto, es un procedimiento que es generador de aerosoles, existen medidas preventivas para que podamos evitar o disminuir este efecto. Es muy importante entender que los efectos fisiológicos de la ventilación mecánica no invasiva tienen que ver con que mejora fundamentalmente la capacidad residual funcional, que además nos ayuda a disminuir las alteraciones de ventilación por fusión, nos ayuda a aumentar la ventilación alveolar, a reducir el trabajo respiratorio, y además tendría un menor efecto teórico en lo que son las interacciones cardiopulmonares respecto a lo que produce la ventilación mecánica invasiva. Y todas estas acciones las hace mediante ayudar con el trabajo resistivo y el trabajo elástico que implica la respiración. Además, al mejorar el intercambio gaseoso, descargar la musculatura respiratoria y disminuir la disnea, la ventilación mecánica también nos permite regular el centro respiratorio y con ello el patrón respiratorio o driving. Muchas guías ya reconocen que la ventilación mecánica es una alternativa previo a la ventilación mecánica invasiva en fases de enfermedades leves a moderadas, y por lo tanto es una herramienta que debiéramos utilizar, ya sea en enfermedades obstructivas, en enfermedades restrictivas, y en el distrés leve a moderado, tal como lo dicen las guías o los resumen de las guías de este año, digamos, respecto a lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico, en donde considera la ventilación no invasiva como una alternativa terapéutica de soporte respiratorio en fases no tan avanzadas de la enfermedad como es el distrés ya sea leve a moderado. Si bien es cierto la ventilación mecánica no invasiva la podemos aportar con ventiladores pesados, de grupo intermitente, es decir, los ventiladores clásicos utilizados para ventilación mecánica invasiva, y dado que son más bioseguros en el sentido de no contaminar tanto el ambiente, el problema que tienen estos ventiladores es que son poco sensibles para niños menores de 30 kilos, y por lo tanto esto hace que la ventilación no invasiva otorgada a través de estos ventiladores sea mucho menos efectiva y eficiente, y que tengamos un mayor fracaso, dado que se pierde la sincronía paciente-ventilador, lo cual es clave para el éxito de la terapia. Es por ello que los ventiladores que nosotros debiéramos utilizar para otorgar una ventilación no invasiva con un éxito más o menos adecuado, es que debiéramos usar los ventiladores livianos o de flujo continuo, que si bien es cierto son menos bioseguros en el sentido de la dispersión de aerosoles, existen medidas para poder disminuirlo, este efecto, pero tiene mucho mejor rendimiento, dado que tiene mejores mecanismos compensatorios respecto a las fugas que se pueden producir en niños pequeños, y por lo tanto mejora mucho más la sensibilidad del gatillo, y con ello la sincronía con el ventilador, y por tanto nos asegura que la ventilación sea mucho más adecuada y eficiente. La sincronía paciente-ventilador es un elemento que es clave para el éxito de la terapia no invasiva. Los ventiladores livianos o generadores de flujo continuo, consisten en general en ventiladores de monorrama, que dan, como dice el concepto, un flujo continuo de gas, dando una mezcla de aire y oxígeno en el circuito durante todo el ciclo respiratorio, ya es como sacar la cabeza a través de una ventana de un auto, por lo tanto el niño requiere algún grado de esfuerzo respiratorio para poder respirar en estos sistemas, y el niño puede respirar de manera espontánea en cualquier momento de esta entrega de flujo, sin necesidad de que tenga que abrir ninguna válvula, como sí ocurre en los ventiladores mecánicos pesados. Estos ventiladores además, al ser monorrama, tienen un portal exhalatorio o válvula exhalatoria, a través de la cual es eliminado el flujo expirado por el paciente al ambiente, y eso es una de las cosas que nosotros podemos manejar, como les voy a mostrar después, para que no exista tanta contaminación al ambiente con este flujo aspirado del paciente que supuestamente está infectado con virus. Los ventiladores de flujo continuo, ventiladores livianos, han tenido una amplia evolución en el tiempo, han ido desde equipos muy básicos, en los cuales no teníamos ninguna certeza de la ventilación que estábamos entregando, hasta los ventiladores no invasivos actuales, en los cuales podemos obtener una gráfica ventilatoria, donde podemos ver los volúmenes entregados, los flujos inspiratorios máximos, las presiones, y por sobre todo, lo más importante, la posibilidad de ver las curvas en las cuales podemos apreciar si el paciente está de manera adecuada, sincrónico con el ventilador, que es la clave para que este tipo de terapia funcione. Existen flujos inspiratorios acorde a cada edad de los pacientes, y son flujos que debiéramos manejar y conocer, porque flujos mayores a los establecidos acorde a la edad, nos hablan de que existe un mayor esfuerzo respiratorio, y probablemente si vemos flujos muy elevados, de manera no invasiva, tenemos que pensar que ese paciente no está siendo bien soportado, y por lo tanto quizás esta terapia no es suficiente. Dentro de la ventilación mecánica no invasiva, nosotros tenemos dos modalidades, uno es el CIPAP, o el aporte de presión positiva al final de la expiración de manera continua, es un flujo constante durante todo el ciclo respiratorio, y esta modalidad solo nos permite, de cierta medida, reclutar o disminuir la zona hiperinsuflada, pero no asiste a la inspiración, no tiene presión de soporte. Y la otra modalidad es el doble nivel de soporte, o comúnmente conocido como BIPAP, o ventilación binivelada, en la cual podemos tener distintas modalidades, como el asistido controlado o controlado, en general, lo que más usamos en pediatría, sobre todo lo más chiquitito, son las modalidades asistidas controladas, en la cual nosotros, si bien es cierto que dejamos al paciente respirar espontáneamente, nos aseguramos una frecuencia de respaldo, en caso de que hubiera algún problema durante la ventilación del NIP. Hay conceptos que hay que manejar respecto a la ventilación no invasiva, uno es el concepto de EPAP, que para efectos prácticos es similar al CPAP, solo que cuando usamos binivelado, lo llamamos EPAP, y cuando lo usamos en CPAP, lo llamamos CPAP. Luego tenemos el concepto de EPAP, que es, en el fondo, la presión de soporte que nosotros le vamos a poner al paciente cuando estamos usando presión binivelada, en el fondo, cuando usamos EPAP. Este es el concepto de rampa, que es la velocidad con la cual vamos a alcanzar el EPAP, y que va a tener que ver mucho con el tipo de patología que estemos enfrentando, ya sea restrictiva o obstructiva. Más larga en los obstructivos, más corta en los restrictivos. La frecuencia, si es que estamos en modalidades asistida controlada o controlada, y sensibilidad o gatillo, que es muy importante, dado que es lo que nos permite iniciar el EPAP a través del esfuerzo inspiratorio del paciente, y esta sensibilidad puede estar ya sea por presión o flujo o por autotrack en algunos equipos de una marca determinada que no voy a mencionar porque no tengo ningún concepto de interés. Y la FIO2 es otra cosa que tenemos que también controlar en estos nuevos ventiladores. ¿Cuándo usamos CPAP y cuándo usamos BIPAP? El CPAP en general lo vamos a utilizar cuando el DRIVE respiratorio, es decir, nuestro centro respiratorio, nuestro patrón respiratorio, es suficiente para poder mantener un intercambio gaseoso adecuado sin necesidad de adicionar una presión de soporte. Y el BIPAP lo vamos a utilizar cuando el DRIVE respiratorio no está alterado y no logramos con él mantener un buen intercambio gaseoso. Y entonces el BIPAP va a ser el CPAP o EPAP más una presión de soporte, es decir, soportamos la inspiración. Ahí tengo puesto en esta lámina, ¿cierto? Las situaciones en las cuales podemos usar el CPAP y en las cuales podemos usar el BIPAP. Dentro de las indicaciones que tenemos para la ventilación mecánica no invasiva, si ustedes se fijan, ahí tenemos varias, en las cuales pueden ser CERCIPAP o ventilación con doble nivel de soporte o cánula, en este caso no me voy a hablar de ello, pero ventilación no invasiva, pero en definitiva todo se resume en que esta modalidad ventilatoria puede ser utilizada tanto en fallas respiratorias agudas tipo 1, hipoxémicas, o también en fallas respiratorias tipo 2, hipercámica, siempre y cuando no sean fallas respiratorias severas que requieran ventilación invasiva de entrada. Dentro de las contraindicaciones de ventilación mecánica no invasiva, la primera de todas es cuando estamos frente a una falla respiratoria aguda grave. Cuando estamos frente a una falla respiratoria aguda grave, ese paciente no requiere un apoyo invasivo, sino lo que requiere es de entrada un apoyo invasivo, es decir, intubación endotracial y conexión a ventilador mecánico pesado. También, obviamente, dentro de estas cortas indicaciones está el paro cardorrespiratorio, un paciente en paro no es capaz de respirar sol y tampoco tiene condiciones hemodinámicas como para soportar una cosa espontánea, neumotórax no drenado, alteraciones cráneofaciales por una causa netamente técnica en la cual no es posible fijar la interfase y con ello aportar la ventilación invasiva, riesgo de aspiración pulmonar, compromiso de conciencia con glasbo menor a 9, si hay mecanismos alterados de la dilución, si hay un mal manejo de secreciones, eso también son contraindicaciones para utilizar la ventilación invasiva, así como también cuando estamos frente a un paciente con compromiso hemodinámico severo o inestabilidad cardiovascular, ese paciente lo que requiere es por supuesto invasión de entrada. Hay algunas cirugías del tracto gastrointestinal alto que hay que valorarlas caso a caso que también podrían no ser susceptibles de esta ventilación, la presencia de una patología quirúrgica intestinal, si hay intolerancia a la interfase por parte del niño no hay que seguir insistiendo porque esa ventilación no va a ser efectiva y además si no tenemos un entorno apropiado para soportar y entregar esta ventilación, esto significa un equipo que esté familiarizado con lo que es la ventilación mecánica no invasiva y sepa utilizar. Hay complicaciones asociadas a la ventilación mecánica no invasiva que si bien es cierto son muy poco frecuentes como la aspiración el escape aéreo el escape aéreo es muy poco frecuente la distensión o perforación gástrica las lesiones por presión facial que si son frecuentes y no se aplican medidas de protección en la carita al poner la interfase también puede haber daño ocular y irritación pero lejos la más importante complicación que puede tener una ventilación mecánica no invasiva es cuando se retrasa la incubación frente al fracaso de esta terapia. Hay factores predictivos de falla de ventilación mecánica no invasiva dentro de los cuales se mencionan los altos requerimientos de oxígenos antes y después de la conexión es decir no se logra disminuir la FIO2 después de que el paciente ha sido conectado cuando estamos frente a una falla respiratoria importante o un PH que no logra corregirse durante la conexión de ventilación no invasiva cuando no logramos disminuir la dificultad respiratoria y la mecánica persiste alterada con frecuencia respiratoria alta polimnea pacientes taquicárdicos cuando hay presencia o desarrollo de falla de órganos o sepsis no controlada también es un factor predictivo de que esta terapia no va a funcionar cuando tenemos escor de gravedad elevados también es algo que nos predice que la ventilación no va a funcionar y obviamente si tenemos pacientes que están con amnias persistentes y obvio ese paciente no va a andar en invasiva porque para que ande no invasiva requiere estar respirando de manera relativamente suficiente ahora ¿cómo implementamos la ventilación mecánica en invasiva? la verdad es que lo ideal es utilizar interfase facial total que sea de un tamaño adecuado al paciente es decir que sea capaz de cubrir toda la caridad del paciente dado que esto además permite manejar de mejor manera las fugas que puedan producirse alrededor de la mascarilla y la cara del niño entonces las mascarillas la interfase ideal es la mascarilla facial total y siempre asegurando que exista un buen sello entre la carita y la interfase de manera tal de disminuir la fuga porque si disminuimos la fuga se favorece un mejor gatillo del paciente y si hay un mejor gatillo del paciente va a haber una mejor sincronía del paciente con el ventilador y además vamos a tener una menor dispensión de aerosoles al medio ambiente ¿ya? es importante también preparar los equipos que vamos a utilizar con filtros y con humedificación y la humedificación que nosotros vamos a utilizar es la humedificación activa dado que aporta temperatura y humedad y hace que el niño pueda respirar de mejor manera que sea más confortable y también nos permite a través de eso asegurar entre comillas que lo que estamos entregando sea eficaz los equipos que nosotros vamos a utilizar entonces para poder manejar lo que es la dispersión de aerosoles es la interfase que ojalá tenga el codo azul que no tiene válvula que asfixia es decir acá no tiene una válvula que permita la aspiración y por lo tanto se elimine el aire expirado al ambiente lo cual vamos a contrarrestar o vamos a utilizar un equipo que pueda a la cual le podamos un circuito al cual le podamos adaptar un filtro que permita que la aspiración del paciente sea a través de este filtro y con ello disminuimos la contaminación ambiental y la dispersión de aerosoles al medio ambiente los filtros que hay que utilizar son fundamentalmente los filtros virales bacterianos de alta eficacia que son los filtros EPA evitar los filtros que van en serie como los que utilizan los adultos dado que estos filtros al ir en serie son humidificadores y además filtros al ir en serie se van saturando de humedad y generan más resistencia en el circuito y con ello hacemos menos eficiente la ventilación en los niños por lo tanto el filtro que debemos utilizar es el de alta eficiencia los filtros EPA utilizados en perpendicular al circuito aquí se puede ver cierto un circuito que está adaptado hay circuitos que son especiales para ellos que vienen con la salida para adaptar el filtro pero si no se dispone de ellos se puede utilizar un circuito común y corriente y al cual se le puede adaptar un tubo en T y ahí adicionar lo que es el filtro EPA tenemos entonces el ventilador no invasivo un filtro a la salida del ventilador para evitar para controlar también la dispersión de aerosoles la humedificación activa el filtro en perpendicular al circuito y la interfase con el codo azul que no tiene en el fondo el portal y la válvula exhalatoria para evitar la dispersión al medio ambiente y la exhalación será a través de este portal pasando por el filtro al medio ambiente ahora como empezamos la ventilación mecánica no invasiva lo primero es titular el EPA si decidimos que vamos a hacer una ventilación bin nivelada tenemos que titular el EPA o SIPAR que dijimos que eran básicamente similares cuando solo usamos SIPAR en general no deben utilizarse EPA menores a 4 centímetros de agua dado que hay riesgo de reinhalación y lo ideal es partir con EPA altos entre 8 y 10 centímetros de agua dado que lo que se necesita en el paciente es descargar rápidamente la musculatura para que así el paciente pueda sentirse más cómodo y pueda comenzar a abrirse decimos nosotros en cierta ventilatoria comenzar a abrirse y con ello poder empezar a entregar lo que es la presión de soporte de manera adecuada el EPA se titula mediante la visualización de que el paciente comienza a respirar de manera más sincrónica eliminando inspiraciones frustradas y logrando un buen acople entre el paciente y el ventilador con esto vamos a disminuir la carga umbral a los músculos respiratorios esto lo podemos ver de manera clínica pero también lo podemos evaluar mirando la gráfica ventilatoria luego tenemos que titular el EPA que es la presión de soporte como habíamos dicho y la idea es siempre mantener un delta entre el EPA y el EPA de mínimo cuatro centímetros de agua de manera tal de evitar también reinhalación y para que sea eficiente en general el EPA que vamos a utilizar es aquel que nos permite una buena expansión pulmonar a la ocultación a la visualización y también en la gráfica ventilatoria y volúmenes corrientes que ojalá no vaya más allá de otra diamia el EPA la ideal es no sobrepasar los 18 centímetros de agua ya que si estamos por sobre eso significa que el paciente ya no es no invasiva lo que requiere sino que requiere avanzar en el soporte respiratorio hacia algo ya invasivo de frente hay que titular la FIO2 para lograr una saturación mayor o igual a 92% y lo más importante también la monitorización clínica va a estar siempre pendiente que el paciente esté respirando de manera adecuada con una frecuencia adecuada no generando mecánica ventilatoria alterada y además estar evaluando la gráfica ventilatoria para evaluar también de manera objetiva lo que es la simpronía los flujos inspiratorios máximos que son muy importantes porque si el paciente está generando flujos muy elevados significa que el esfuerzo que está siendo muy alto tenemos riesgo de que sí aquí vemos el monitoreo en la pantalla y cuando tenemos asincronía significa que el paciente no está siendo lo suficientemente eficiente la ventilación y aquí lo que tenemos que ir a evaluar es que el paciente tenga un buen selle entre la interfase porque una de las principales causas de asincronía es cuando no dejamos bien fija la mascarilla a la carita del ventilador habiendo descartado eso entonces tenemos que pensar que los pacientes definitivamente ya no están dando en ventilación ni en vacía aquí les quiero mostrar un paciente de la vida real esto fue pre-COVID por eso si se fijan el pacientito está respirando con dificultad está poliméico está con retracción de la musculatura incluso está un poquito con un somnoliento más preocupado de respirar que de otra cosa ya ahí la enfermería lo está recibiendo pacientito con dificultad respiratoria que podemos decir al menos moderada y paciente luego de conectado a ventilación mecánica no invasiva lo que nosotros buscamos la meta de nuestra ventilación no invasiva es esto paciente cómodo tranquilo sin uso de musculatura accesoria sin polimnea respirando ya mucho más calmado y este paciente como nosotros decimos se entregó al ventilador no invasivo y cuando el paciente realmente requiere ventilación no requiere sedación este paciente está así sin sedación asociada entonces cuando utilizamos el soporte ventilatorio no invasivo también tenemos que saber cuándo funciona y cuándo no el fracaso en general lo vamos a medir dentro de los primeros 60-120 minutos de conexión efectiva es decir cuando ya el paciente está totalmente conectado ya no hay nada más de enfermería que hacer el paciente está listo si a pesar de nuestra terapia el paciente mantiene mala mecánica respiratoria o mantiene una frecuencia respiratoria alta o un alto fuga inspiratorio máximo o una alta frecuencia FIO2 si es otra causa que lo explique el paciente mal acoplado porque hay fugas en el circuito o tienen fiebre excitación etcétera ese paciente debe intubarse si aparecen amneas o persisten amneas hay que intubarlo ahora si el paciente funciona al principio pero empieza a deteriorarse después hay que recordar que no siempre todo lo que funciona en un principio va a funcionar después dado que la patología respiratoria como toda patología es dinámica si empieza a aparecer compromiso hemodinámica o falla respiratoria o falla de órgano ese paciente se tiene que intubar si empieza a aparecer deterioro respiratorio progresivo ya la ventilación no es suficiente ese paciente se tiene que intubar los parámetros siempre deben manejarse acorde a los requerimientos del paciente y por lo mismo lo que yo dejé en un principio no necesariamente es lo que voy a necesitar en unas horas posteriores ahora si a pesar de todo la ventilación mecánica no es suficiente habiendo yo optimizado todo lo optimizable ese paciente tiene que pasar un soporte respiratorio invasivo y no hay que retrasar la intubación endotraqueal ya que si no esto significa un mal resultado y mal problema muchas gracias gracias